El siguiente, es un programa de producción nacional independiente, y en la conducción, Rodolfo Gutiérrez, certificado de locución, catorce mil cuatrocientos cincuenta y uno. Esta emisora, no se hace responsable por los conceptos emitidos, durante la transmisión del mismo. Este es un espacio de información y entretenimiento, transmitido en horario supervisado, que de ser escuchado por menores de edad, requiere la supervisión de padres y representantes. A continuación, el show de las loterías, con su circuito de emisoras a nivel nacional. Amigas y amigos, bienvenidos al show de las loterías. Aquí estamos, el equipo grande del show de las loterías, para llevarles la mejor información en los animalitos, la mejor información en las loterías, el parley, todo en deporte, en el show de las loterías, que llega en nombre del triple gordo, está gordísimo, el Kingo Táchira, de la lotería del Táchira. Inversiones al gran sol, de José Gregorio Gallardo, Carmen dos mil, de Don Alirio Cabrera, en la calle cuarenta y dos, entre veinte y veintiuno. El imperio de la suerte, de Sandro Sánchez, en la calle treinta y dos, entre veinte y veintiuno. Me salvé del popular gocho en la vía Duaca, la clave punto com, carrera veintitrés con calle doce, el gran ganador dos mil y siete de Israel Guedes, en la carrera treinta, entre veintiocho y veintinueve, for you, y su gran red de agencias. Además, recibiendo listas con buenísimos porcentajes, comunícate al cero cuatro catorce, quinientos cuarenta y seis, cuarenta y cuatro ochenta y nueve. Service Frenos Barquisimeto de Egar Pereira, lo mejor en frenos, calle treinta y tres, entre carreras treinta y tres y treinta y cuatro en Barquisimeto. El mejor pescado de la ciudad, está en Gene Pesca, de Mino Mitrano, subiendo por el canal lento de la avenida Venezuela, esquina calle treinta y seis. El trébol de la suerte, en la carrera uno, entre calles seis y siete, de Barrio Unión. El Kino Táchira, el juego del pueblo venezolano. Es por Loterías, de José Gregorio Gallardo, y su gran red de agencias, Sweet Home Loterías, del gran amigo Alec, en la calle sesenta, entre carreras doce y trece. Estamos presentándoles, el show de las loterías. Comercializadora Barrios, de Fernando Barrios, recibiendo listas a nivel nacional, con buenísimos porcentajes. El mejor soporte técnico, atención de primera, y lo más importante, el pago inmediato de los premios. Le instalan la computadora, y todo el sistema electrónico, completamente gratis. En Barquisimeto, calle cuarenta y ocho, entre carreras doce y trece. Y a nivel nacional, puedes llamarlo al cero cuatro veintiséis, cinco cinco siete ochenta y uno cincuenta y seis. Por Movistar, cero cuatro veinticuatro, cinco cero dos cinco seis seis seis. Comercializadora Barrios. Receptora de Loterías For You, le brinda a las agencias de loterías el servicio de computación, el servicio de sistema para trabajar con todas las loterías, los parley, los animalitos, todas las jugadas, te la brinda la banca For You, de Juan For You. En Barquisimeto, Estado Lara, en la avenida Vargas, entre carreras veinticuatro y veinticinco, también lo puedes ubicar por el cero cuatro catorce, quinientos cuarenta y seis, cuarenta y cuatro ochenta y nueve. Es la banca For You. En el oeste de Barquisimeto, suicón loterías, del popular ale, triples, terminales, los animalitos, las máquinas de diversión, los distintos prospectos de las loterías. Allí encontrarás, ahí está la suerte, con las grandes rifas de vehículos, motos, dinero en efectivo, en Suicón Loterías, calle sesenta, entre carreras doce y trece, la que manda Suicón. Resultados de los animalitos. Sorteos del día, sábado, loto panda, a las nueve de la mañana el gato, a las diez el carnero, a las once la ardilla, a las doce la rana, a la una el cien pies, a las doce el pescado, a las tres la lapa, a las cuatro el toro, a las cinco el ratón, a las seis el venado, a las siete repitió la ardilla, y a las ocho volvió a repetir la ardilla. Panda Plus, a las nueve y media el águila, a las diez y treinta el trupial, a las once y media el pavo real, a las doce y treinta el puerco espín, a la una y media el afoca, a las doce y treinta el halcón, a las tres y media el ratón, a las cuatro y treinta el cien pies, a las cinco y media el lobo, a las seis y treinta el alacrán, y a las siete y media la hiena. Loto activo a las nueve de la mañana el ratón, a las diez la iguana, a las once el gallo, a las doce el zamuro, a la una la ardilla, a las dos la paloma, a las tres la lapa, a las cuatro el carnero, a las cinco el perico, a las seis el león, y a las siete la cebra. La granjita a las ocho de la mañana el alacrán, a las nueve la rana, a las diez el elefante, a las once el gallo, a las doce la cebra, a la una repitió el elefante, a las dos salió el caballo, a las tres la lapa, a las cuatro la gallina, a las cinco la paloma, a las seis el delfín, y a las siete repitió la gallina. Publicidad. El ticket de esta semana es el extra de la Virgen de Coromoto, con el que podrás ganar hasta una camioneta y seiscientos mil dólares, y en el instantáneo puedes ganar miles de dólares y hasta un carro cero kilómetros. Todo esto por tan solo cinco dólares. ¡Pollos asados! ¡El mejor pollo asado! ¡Y a la bróster de la calle sesenta! ¡Oye! ¡Pollos asados! ¡Pollos asados! ¡Sweet home! ¡El mejor pollo asado! ¡Y a la bróster de la calle sesenta! ¡Pollos asados! ¡Y a la bróster de la calle sesenta! ¡Publicidad! ¡Ahora tu suerte vale oro! ¡Con el triple dorado de la Lotería de Guayana! ¡Gana con un solo triple y su terminal en cada sorteo! ¡Y con el triple dorado tienes seis oportunidades diarias de ganar! ¡A las diez y once de la mañana! ¡Dos, tres, cinco y seis de la tarde! ¡Triple dorado! ¡Un solo triple! ¡Un solo terminal! ¡Y seis sorteos diarios para jugar! ¡Gana con el triple dorado! ¡Porque ahora tu suerte vale oro! Resultados de las Loterías Sorteos del día sábado ¡Triple dorado! ¡A las diez de la mañana! ¡Doscientos veintiocho! ¡Terminal dos ocho! ¡A las once cero veintinueve! ¡Terminal veintinueve! ¡A las dos nueve siete cero! ¡Terminal setenta! ¡A las tres cinco tres cinco! ¡Terminal treinta y cinco! ¡A las cinco tres seis uno! ¡Terminal sesenta y uno! ¡Y a las seis cuatro siete seis! ¡Terminal setenta y cinco! ¡Chance al mediodía! ¡Dos nueve uno ocho nueve cinco! ¡Cuatro cinco cuatro! ¡Leo! ¡En la tarde seis ocho cinco! ¡Tres nueve dos! ¡Ocho cero dos Virgo! ¡En la noche ciento diez! ¡Tres cuarenta! ¡Nueve tres siete! ¡Con el signo Libra! ¡Zulia al mediodía! ¡Trescientos trece! ¡Cero seis cinco! ¡Seis cuarenta! ¡Tauro! ¡En la tarde cero veintiocho! ¡Cinco tres nueve! ¡Sey cero tres Géminis! ¡En la noche cero nueve tres! ¡Cero dieciocho! ¡Cero ocho nueve Sagitario! Zamorano al mediodía ocho tres dos cero cuarenta y dos Libra. ¡En la tarde ocho diecisiete! ¡Dos veintinueve Sagitario! ¡En la noche seis trece! ¡Cuatro seis dos Escorpio! ¡Caliente al mediodía siete dieciséis! ¡Cuatro seis ocho! ¡Uro cinco tres Acuario! ¡En la tarde cero seis siete! ¡Dos veintisiete! ¡Ocho cinco dos Acuario! ¡En la noche siete cuatro nueve! ¡Cero diez! ¡Cero veintisiete Virgo! ¡Caracas al mediodía siete cinco ocho! ¡Cinco seis seis! ¡Tres siete seis Aries! ¡En la tarde tres tres siete! ¡Siete diez! ¡Dos diecisiete Escorpio! ¡En la noche cero cinco ocho! ¡Ocho siete nueve! ¡Seis seis uno Lego! ¡Publicidad! ¡Juega y gana con Triple Gordo! ¡El ticket color amarillo por cinco dólares! ¡O al cambio en Bolívares! ¡Viene con carros, camionetas y camiones! ¡Gana quinientos mil dólares! ¡Un vehículo y una camioneta! ¡Juega Triple Gordo! ¡Y vive la emoción millonaria! ¡Centro de apuestas! ¡La esquina millonaria! ¡Del popular flaco! ¡Siguen creciendo! ¡En Barrio Unión! ¡Carrera tres con calle diecisiete! ¡En San José! ¡Carrera ocho por la Mazarelo! ¡En San Jacinto! ¡Acertijo millonario! ¡En la intercomunal Vía Duaca! ¡Pasando el tren! ¡También! ¡Jegar Apuestas! ¡Diagonal a Nuevo Siglo! ¡En la calle veintiuno! ¡Centro de apuestas total! ¡Aval calle veintiuno de Barrio Unión! ¡Cercalince! ¡Todas con el aval de José Gregorio Gallardo! ¡Y la receptora de loterías Millón Crux! ¡Qué buena es! ¡La receptora de loterías Millón Crux! Usted que tiene agencia de loterías ¡Trabaja con ellos! ¡Te instalan todo el sistema! ¡La computadora! ¡Y el pago inmediato de los premios! ¡Porque así trabaja! ¡La receptora de loterías Millón Crux! ¡0412954369704245507197! ¡A trabajar con la receptora de loterías Millón Crux! ¡Y José Gregorio Gallardo! Estás en sintonía del show de las loterías con Rodolfo Gutiérrez Proseguimos llevándoles el show de las loterías Mi Pueblo Sintonía absoluta y total a nivel nacional Jugando y ganando con el travieso Daniel Vamos a seguir la fiesta ganadora hoy domingo Con la información para el hipódromo La Rinconada Todo lo que usted desea en información hípica Allí encuentra la información Mi Pueblo Oigan bien La información Mi Pueblo Para el béisbol de las grandes ligas Allí lo vas a encontrar La información de María del Palillo de Bonilla Y del travieso Daniel Marcan la diferencia Recuerden que nos escuchamos en la web A través de Radio Popular 1130am.com Radiomundialrg.net Seguimos pues llevándoles para todos ustedes El show de las loterías Ayer la información en las loterías estuvo regular Ok, se dieron varias series Y uno o dos triples en permuta En los animalitos fue un arrase completo y total Señores, en los animalitos Y se los digo de qué manera Señores, les recomendamos para el loto panda La información de el 32 Se lo estábamos indicando Y ganaron con el 32 En dos oportunidades en el loto panda Pero nos vamos ahora al loto activo Y la granjita Y aquí respondió Mi Pueblo Lo más fijo de Gregorio Bonilla Que fue el 31 Reventó en loto activo Reventó en loto activo También el 14 Indicado por el palillo Lo más fijo del travieso Daniel Fue el 28 El Popular Zamuro Salió el 28 En loto activo Si nos vamos para la granjita De nuevo reventaba el 31 Lo más fijo de Gregorio Bonilla También salió lo más fijo del palillo Que fue el 12 Reventó en la granjita Y el 14 Que también indicaba el palillo Así que lo más fijo de Gregorio Bonilla Lo más fijo del palillo Lo más fijo del travieso Daniel Se dieron amigo Galindo En nuestra suscripción Cómo obtenerla Por el 0412 534 7511 Y hoy es el día Hoy es el día Mi Pueblo Para ganar y ligar la suerte Con el Triple Gordo Y el Kingo Táchira De la Lotería del Táchira Liga la suerte Con el Triple Gordo Liga la suerte Con el Kingo Táchira De la Lotería del Táchira Llega para todos ustedes La información Pero antes les recuerdo Para mi suscripción 0412 534 7511 Johnny Rodríguez Bien, muchísimas gracias Mil gracias a Rodolfo Gutiérrez Y a todo el equipo ganador Del show de las loterías Qué bueno es Claro que sí Bueno el loto activo Qué bueno el loto activo Ayer cobramos con el 21 El Gallo A las 11 de la mañana Pero lo mejor vino a la 1 Lo mejor vino a la 1 De la tarde A la 1 de la tarde El único animalito fuerte Del loto activo El 32 La ardilla El único animalito fuerte Para toda mi gente El 32 La ardilla Con todo en el loto activo Qué bueno Anote para el loto activo El 17 El pavo El 17 El pavo El 17 El pavo El 17 El pavo El 22 El camello El 21 El camello El 29 El elefante El 29 El elefante El 29 El elefante El 29 El elefante Y el 34 El venado El 34 El venado El 34 El venado El 34 El venado Pero de esos 4 animalitos Uno solito es el más fuerte Ayer era el 32 La ardilla Salió a la 1 de la tarde Hoy Entre el 17 El pavo El 22 El camello El 29 El elefante Y el 34 El venado Uno solito es el más fuerte Anote Anóptate 0412 1348604 0412 1348604 Para la suscripción Granjita Anote para la granjita El 5 El 5 El león El 5 El 5 El león El 17 El pavo 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 El 30 El caimán El 30 El caimán El 30 El caimán El 32 La ardilla El 32 La ardilla El 32 La ardilla El 32 La ardilla Pero de esos 4 animalitos Uno solito es el más fuerte Para la granjita Anóptate 0412 1348604 0412 1348604 Para la suscripción Va a recibir el animalito fuerte del loto El animalito fuerte de la granjita El animalito fuerte del guachero La tripleta La polla Todo para ti Guachero activo Ayer también cobramos en el guachero activo También cobramos en el guachero activo Con el 53 El caracol tempranito A las 9 de la mañana El 53 El caracol En el guachero activo Y el día viernes También cobramos Con el único animalito fuerte del guachero activo A las 10 de la mañana El 46 El puma Y el jueves También cobramos el jueves Con el 60 En el guachero activo Tenemos 3 días seguidos cobrando El jueves con el 60 El viernes con el 46 Que era el único animalito fuerte El puma A las 10 de la mañana Y ayer Con el 53 A las 9 de la mañana El caracol Ya son 3 días seguidos Cobrando en el guachero activo Anote para el guachero activo 56 6 6 6 6 8 7 7 3 56 6 6 6 8 7 3 56 6 6 6 8 7 3 Pero de esos 4 animalitos Uno solito Es el más fuerte para el guachero activo Anote 0 4 12 1 3 4 8 6 0 4 0 4 12 1 3 4 8 6 0 4 Para la suscripción Va a recibir el animalito fuerte del otro El animalito fuerte de la granita El animalito fuerte del guachero La tripleta La polla Todo para ti Triple chance en línea 84 89 Y 94 El terminal Por un bolívar paga 60 bolívares Y el triple Por un bolívar paga 600 bolívares Vamos a ahogar el terminal Ahí lo tienen 84 89 Y 94 Gracias Y el triple Triple Recuerden que los domingos son los sorteos 7 de la noche 7 de la noche 7 de la noche A y B Ahí lo tienen 0 4 12 1 3 4 8 6 0 4 0 4 12 1 3 4 8 6 Y 04 Para la suscripción Va a recibir los triples Para las 7 de la noche Solamente chance Solamente chance Pendiente a toda la afición hípica de Venezuela 10 competencias Se van a celebrar este domingo Aquí mismo en la capital de la república En el óvalo de coche en la rinconada 10 competencias de total La partida de la primera Proye esta fiada Para la 1 y 30 Minutos de la tarde Hora de Venezuela Aquí tienen Par de fijos Aquí tienen Par de fijos En la cuarta válida Número 1 El Orsa Princes Con todo La número 1 El Orsa Princes La de Rubén Lanz En 1100 metros Sale adentro Y está de turno en este lote Está de turno en este lote Vamos a ponerle mucha fuerza y mucha fe A ligar con todo en la cuarta válida En 1100 metros El número 1 El Orsa Princes La de Rubén Lanz La exacta perfecta Con el número 6 El ejemplar Decidida Que por cierto Para la polla Sin favorito Vega Z Vamos a jugar al 6 Decidida Y en la quinta válida El número 8 Multivoltaje Con todo Multivoltaje Con Franklin Puello Junior Que ya lo conoce La exacta perfecta Con el número 5 Astrofísico La semana próxima pasada Le indicamos la primera válida En la polla El ejemplar Gloria del Valle Que hizo 5 puntos En la segunda válida Super periodista Que hizo 5 puntos En la tercera válida Mister Stricto Que hizo 5 puntos Y en la cuarta válida Lujuria Tremendo batazo Que hizo 5 puntos Y en la quinta válida Le indicamos Suleiman Fueron 23 puntos En la polla Sin favorito de Gaceta Usted puede recibir Dos marcas por carrera De la primera La última 5 fijos De los 5 fijos Te voy a decir Cuáles son los más fijos Te voy a dar la polla Sin favorito de Gaceta Y 4 carreras clave Donde son favoritos de Gaceta Anótate 0412 1348604 0412 1348604 Para la suscripción Salud Y suerte para todos Seguimos llevándoles El show De las loterías Mi pueblo Aquí estamos Y aquí seguimos Hoy domingo Hoy es el día Del 736 Que por cierto He salido esta semana Varias veces En Las loterías En los animalitos Pocas veces Salió el 36 Entre lunes y sábado Si salió Pero muy pocas veces Creo que salió Una o dos veces Salió por allí En la granjita El día jueves Fue el día Que salió el 36 Y después de allí No ha salido más Vamos a darlo Como información abierta Para loto activo La granjita Y para el loto panda Y también Vamos a indicarles Mi pueblo El 736 El de los domingos Y el 739 Por si nos voltean El 6 por el 9 736 739 Como información abierta Les recuerdo Para hoy Información hípica En nuestra suscripción Para hoy La información Que usted anda buscando Allí la encuentra Con el travieso Daniel Por el 0412 534 7511 Y allá en la esquina Muchas gracias Rodolfo Gutiérrez Venezuela Feliz domingo Y muy buenos días A toda la gente Que nos escucha A través del show De las loterías A nivel nacional Y también la gente Que está en YouTube Búscanos como el show De las loterías Suscríbete al canal Dale a la campanita Para que al momento De subir nuestro programa En YouTube Te llegue la notificación Y así podrás disfrutar De 365 días del año De la información Del show de las loterías Porque en el show De las loterías Se gana todos los días Animalitos Caballo Parley Y triple Y tú lo sabes muy bien Estamos los mejores Pronosticadores Los auténticos Los originales El único programa Que tiene a los mejores De Venezuela Y están acá En el show De las loterías Bueno Y siguen ganando Los suscriptores Del charadero Que sabroso Es volver a ganar Con el solo Solito Solo No ganaste No quisiste ganar El lunes No quisiste ganar El miércoles No quisiste ganar El miércoles No quisiste perder El jueves Pero no quisiste ganar El viernes Y no quisiste ganar Ayer el sábado Lunes Martes Miércoles Viernes Y sábado Cinco Super fijos Uno solo Solito Solo Para una lotería Una sola hora Y un Anzolo Animalito Esa es la ventaja Con el chalanero Y ni hablar De los parley Porque nos ha ido Muy bien ¿Qué estás esperando? Te voy a poner Algo sabrosito Hoy domingo Si tú me llamas Hoy domingo Te voy a regalar Los caballos Te voy a regalar El parley Te voy a regalar Los triples Y te voy a regalar Los animalitos Si te suscribes Hoy domingo Y tus 10 días Comienzan mañana lunes En pocas palabras 11 días Por el precio De 10 Precio viejo Precio todavía Al precio Que tú puedes pagar Porque a partir Del mes de octubre Sencillamente Los precios Suben Así que aprovecha Marca De una vez Nos gustan Dos super animalitos Para hoy Es más Me gusta uno solo Si tú me pides Uno solo Para la granjita Te lo doy Para completar Una semana exitosa De solo Solito Solo No vas a encontrar Una sola suscripción Que te dé Un solo animalito Una sola lotería Y una sola hora Eso lo hicimos Lunes Martes Miércoles Viernes Y ayer sábado Hoy domingo Lo mejor de lo mejor Vamos rápidamente Con nuestras proyecciones Mi teléfono Si me quieres llamar Al 0414 348 0542 Viene un lunes Sencillamente espectacular Donde me van a tener Que bailar Bien pegado Porque aquí No estamos jugando carrito Voy por Zulia Voy por el triple Y recuerda que Con un bolívar Son 600 Con un dólar Son 600 dólares Con dos dólares Son 1200 dólares ¿Te interesa? Ya lo sabes Llamarme Las personas Que están llamando Ahorita Por favor Recuerda que estoy en vivo Y lamentablemente No los puedo atender Dejen que termine Mi intervención Y después Que terminen Gentilmente Los puedo llamar A las tres personas Que están Llaman Que llaman Llaman Que llaman Y no me permiten Escucharme Para decirles los datos Vamos con las proyecciones Para hoy domingo Caliente Zorro Ratón Ratón Zorro Si sale el zorro Sale el ratón Si sale el ratón Va a salir el zorro Más vendido Gato Cochino Cochino Gato Los más buscados Tigre Perro Perro Tigre Y los rompebanca Para hoy domingo Gallina Chivo Chivo Gallina Un triple Regalo del chalanero 8-90 Triple permuta Para hoy domingo En la tercera carrera El número 6 La llego a Miss Emmy No pierde Esta es lo más fijo En las competencias No válidas Y en el 5 y 6 Mi línea Mi chala Chala Chalanazo A la altura De la octava carrera La número 1 El Opsa Princess Esta gana La octava carrera Busquen 5 Porque esta ya ganó Señores Comenzamos Domingo Me gusta un solo animalito Para la granjita Hoy El solo Solito Solo Para volver a ganar Y el lunes Mañana lunes El gran día Ahora sí Me pueden llamar Al 0414 348 05 420 0414 348 05 42 Que tengan un domingo 100% exitoso Que ganen bastante Y nos escuchamos Mañana lunes Adelante compañero De 6 y 30 A 7 de la mañana El show De las loterías Con la mejor información En la lotería Además Invitados especiales Para toda Venezuela